en este vídeo les cuento lo que muchos turistas quieren saber cómo llegar a la ermita de la caridad de los cobres si optamos por el auto desde el centro de la ciudad de miami tomamos la interestatal 95 hacia el sur son 11 minutos aproximadamente se baja a la altura de la calle 26 southwest y se toma a la izquierda miami avenue la entrada la encontramos a la altura de 3600 si elegimos el transporte público desde cualquier punto de la ciudad debemos llegar a la estación brickell varios medios nos alcanzan como ser buses metro rail metro mover y desde la estación brickell se puede llegar caminando tardando unos 10 minutos aproximadamente o bien tomar el trolley gratuito que nos deja en la entrada de la ermita una vez que llegamos hay una calle de entrada debemos seguir el recorrido que se encuentra señalizado con carteles hasta una rotonda en donde se halla el portón de entrada al santuario y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.